Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar viendo a cómo cambiar el nombre de nuestro equipo Como bien ya sabemos que aquí en el FIFA podemos tener distintos equipos y este... vamos a darle Vamos a empezar con este video tutorial, lo que tenemos que hacer aquí es irnos aquí en alineaciones que tenemos en la parte inferior izquierda Entramos y aquí vemos nuestro once inicial, aquí ya hemos mejorado mucho nuestro equipo La verdad con este evento que se vino de héroes nacionales pues nos ha beneficiado mucho Y también con el evento de Beckham pues ya hemos mejorado nuestra plantilla con Beckham aquí a disposición En este lado tenemos todos los jugadores disponibles de nuestro equipo, de los que puedes hacer uso, de los que no pues los puedes estar vendiendo Y aquí en esta parte tenemos las referencias de habilidades, nos ayudan mucho también Aquí las ventajas con las cuales tú puedes estar comprando para ir mejorando tu química, tu GRL Puedes ir aumentando de todo el equipo, nos vamos aquí al once inicial porque venimos a cambiar el nombre de nuestro equipo Nos vamos aquí donde dice alineaciones Aquí nosotros ya hemos creado varias alineaciones, aquí tenemos esta alineación de mi equipo Este era el equipo inicial casi como íbamos mejorando Tiene un GRL de 76, una química de 26 Nosotros ya de este lado hemos creado una plantilla La alineación número 3 con 104 de GRL y 204 de química Bueno, para cambiar el nombre del equipo, dado caso que tú quieras crear una alineación para tu selección nacional Por ejemplo en mi caso yo quisiera aquí crear una alineación para mi equipo nacional Por ejemplo yo pondré México Aquí damos guardar Aquí ya tendríamos la selección de México Incluiríamos puros jugadores que pertenecen a la selección de México Y aquí en alineación 3, no sé, yo le quiero poner Andro Y nada más te doy guardar Este sería nuestro equipo para los eventos O sea, yo juego las ligas, todo eso Pues voy a estar usando esta alineación, la más fuerte O cara de sus caras Ya dependerá de cada uno Pero si tú quieres crear, por ejemplo, si estás jugando el evento de Beckham Tú aquí puedes agarrar Ah, perdón, nos hemos salido Vamos a alineación Y puedes agarrar y ir Aquí pones No sé, pones evento.beckham Beckham Ajá, y te vas a guardar Simplemente cuando quieras jugar Nada más le das ver Y aquí ya te lo acomoda Pero si tú ya no ocupas esa alineación Nada más te vas aquí Te vas aquí Seleccionas esta Y descer Y ya Sería lo más básico también Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Pues simplemente para llevar un orden Al momento de estar jugando Pues ya tienes tu equipo Nacional Y también tienes tu equipo Este, para las ligas Y ahora a la hora de estar vendiendo También te servirá para que no Este, pues no No vendas jugadores Que estás utilizando Aquí, por ejemplo Quieres vender a Haaland Pues no No nos aparece Vamos a ver aquí En vender Aquí únicamente Nos aparecen los jugadores Que no estamos ocupando Son todos los jugadores Que no están en ninguna alineación Y pues por lo tanto Están libres Los podemos estar vendiendo O jugadores Que a lo mejor Por momento Llegas a ocupar Dependiendo de cómo Te acomodes con ellos Pues aquí ya Los tendrás disponibles A lo mejor dirás Yo no quiero vender a Suárez Pues ahí dejamos a Suárez Pero por ejemplo Aquí tenemos todos estos jugadores A lo mejor Si no Pues no los ocupamos Simplemente los vendemos Bueno amigos Este sería todo El video tutorial Espero les haya interesado Les haya servido mucho No olviden suscribirse A nuestro canal de YouTube Porque aquí hay muchos tutoriales De igual forma Si tienen alguna duda Conforme al juego Nos los pueden hacer saber Aquí en las cajitas De los comentarios Sin más que decir Yo me despido Y los veo en un próximo video Tutorial Hasta pronto